Gran Peña Folclórica del Horno de Barro A beneficio de la Fundación Añar Sábado 5 de noviembre, 21 horas, en Sala del Libertador Actuarán entre otros Pocho León, Rolly Pérez, Chimpay Namúncura, Sandro Martínez Trio Unión Venta anticipada de entradas en Fundación Añar Colón 691 O al teléfono de Félix Caril 610050 Gran Peña del Horno de Barro A beneficio de la Fundación Añar Sábado 5 de noviembre, Sala del Libertador Anticipadas Solo 500 pesos Adiós 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 Adiós